El llena blancos bulero, es traído a ustedes por Burger Town en Levitown. El mejor hamburger y el mejor mojito. Búscalos en Facebook e Instagram. Burger Town en Levitown. Porque siempre me cae bien chile y se juntan con la meli del hotel el asesino. ¡Bulero! ¡Llegó tu día! ¡Ay! Imagínate irnos en Chivas mañana. No, no, no. No puede ser, no puede ser. No se puede, papi. Además, yo no iba a decir nada, pero... Señores, Burger Town llamó el martes aquí a la oficina. Querían que movieran, ¿cómo este segmento es de ellos? Que necesitaban el llenablanco bulero jueves. Y nosotros, obviamente, yo me puse difícil, pero Billy dijo, dale, 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 dale. Entonces... Yo no, yo para nada, para nada. No tengo nada que ver con eso. Billy se pompió y yo empecé a escribir rápido. Me escribió ahí como... Como siete me escribió. No da tiempo para siete. No, no, no. Pero estamos listos, señores, para meterle al llenablanco bulero. ¡Bulero! 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 Ese revolú, ese revolú que tienen ahí, ¿verdad? ¡Vamos a darle, señores! ¡Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle! Vamos a darle, vamos a meterle aquí en el despelote, en la nueva 9-4. Recuerda que tú puedes llamar al 622-94-70. 622-94-70. Y completar el llenablanco bulero. Pero el talento aquí, ¿verdad? Es que si se cambia llenablancos, pues tú tienes que tener el talento para improvisar en el próximo. Exacto. O te quedas callado y luces mal. Así que estamos ready para meterle. Vamos rápido con el primer llenablanco bulero que Billy me lo envió por aquí en el WhatsApp. Vamos a verlo aquí, abrigo así. Ya nadie te quiere. Aquí está, aquí está. Bueno, el primer llenablanco bulero. Ustedes saben que esta muchacha, Lady Guzmán, Lady Mágica, ¿verdad? Ajá. Pues ahora, si entras a mi cuenta de Snapchat, Rocky The Kid 947, vas a ver que ella básicamente está como que estrenando. Va a lanzar una línea de faja o de panties. Es una faja completa con el compo entero. Que es para que las nalgas se te vean más grandes. Ah, que tiene como las nalgas acolchonadas así. Exacto. Ella le llama los cachetitos. Los cachetitos. Eso es lo que es raro. A ver si consigo el audio por aquí. Si no, lo pongo aquí directo porque en verdad no tengo de otra. Déjame ver. Vamos a ver si lo consigo aquí. Mira, escúchate a Lady Mágica promocionando esta nueva línea. Escúchala ahí, escúchala ahí. Ahí está. Aquí, escúchala ahí. Aquí la nueva colección Los Cachetitos Mágicos. Levanta cola. Harán magia tus pompis. Espéralo pronto. Por eso estoy en a Blanco Bulero. Dice de la siguiente manera. Ahora que Lady Mágica se ve fondillua. Llama ahora a 622-9470. Libre de cargos 1-866-622-9470. Ahora que Lady Mágica se ve fondillua. Llama y participa. Aquí en el desperdote. Ahora que Lady Mágica se ve fondillua. Buen día. Ahora que Lady Mágica se ve fondillua. Se puede sacar cobre de esa mina. Ahora que Lady Mágica se ve fondillua. Bili, ¿de qué se las quiere? Bili, yo te veo tentado mirando mucho en la faja esa. Ya está viendo el catálogo. No para nada. Ahora que Lady Mágica se ve fondillua. Bili, ¿de qué se las clavas? Ahora que Lady Mágica se ve fondillua. Esos son los cachetitos vaciabola. Ahora que Lady Mágica se ve fondillua. Para poner y dejar a Natalia puyua. Ahora que Lady Mágica se ve fondillua. El búster es un gran nalga que Jason se las voló con el H en la película. Ahora que Lady Mágica se ve fondillua. Ahora que Lady Mágica se ve fondillua. Está buena para una chiquipada. Ahora que Lady Mágica se ve fondillua. Está buscando que le metan la guarita mágica. Ahora que Lady Mágica se ve fondillua. Ahora se le puede estar un chiquipolvo. Ahora que Lady Mágica se ve fondillua. Ahora que Lady Mágica se ve fondillua. Jockey tiene más nalga que ella. Y eso es mucho decir. Mucho decir. O sea que yo tengo una espalda que continúa tras los tobillos. Tú lo sabes. Ahora que Lady Mágica se ve fondillua. Que me pare este. Ahora que Lady Mágica se ve fondillua. Mi nica ya no va a comprar cuatro docenas. Ahí está. Ahora que Lady Mágica se ve fondillua. Mira, el Shanti ya la llamó para llevársela para Dubái. Ahora que Lady Mágica se ve fondillua. Ahora que Lady Mágica se ve fondillua. Es verdad que el molde que usaron fue la nalga de Yankee. Ya, ya. Ya, ya, ya. Era. Ya, lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Ya. Ahí no es límite. Ahí no es límite. No es límite. Tranquilo, bebé. Que yo lo quito ahora. Dios mío. Ay. Esa es una versión limitada que van a salir. Los de Y Edition. Limited Edition. Limited Edition. D-Y Edition. Qué clásico. Qué tipo. De verdad que eso no vale nada que llamó ahí. No vale absolutamente nada. ¿Y quiénes son los compinches? De este títer de buscón. De yo. De publicidad. Un tío mago que llamó ahí. Yo no sé quién es. Sí. Diciendo de los D-Y Deluxe. Yo no lo conozco. Yo no lo conozco. ¿Qué te pasa? Buste. Descaradamente mentira. Por favor. Mira, vamos con este próximo. Ustedes saben que está el Revolu de Dubái. Y toda la cosa, ¿verdad? El Revolu este de, qué sé yo. De las reinas de belleza que se van a Dubái. Y toda la cosa. Dio la mala pata que nuestra compañera Chanti Vargas, pues, tenía un viaje pautado. Yo imagino que esto fue así. Chanti está en el aeropuerto y ve el Revolu en su celular y dice, eh, a mejor. Sí, imagínate. Imagínate, pero ni modo. Por eso está llena Blanco Bulero. Dice de la siguiente manera. A mí me está que Chanti en Dubái. Va a gastar sus billetos. Él me está que está trabajando. Está trabajando. Yo me voy en la línea de Billy, ¿no? Él me está que está trabajando. Sí, sí. Su Fierce and Fashion, que ya se anuncia aquí todo. Y está comprando productos nuevos y toda una cosa. Seguro, seguro. Seguro de eso. Así que llama ahora. 622-9470. Libre de cargos 1-866-622-9470. A mí me está que Chanti en Dubái. Y llama y participa. A mí me está que Chanti en Dubái. A la Akbar. A mí me está que Chanti en Dubái. Se está culiando a todos esos viejos verdes. A mí me está que Chanti en Dubái. Toma, Chanti. Toma, Chanti. A la, a la, a la. A mí me está que Chanti en Dubái. Se lleva un cartón de pepa negra. A mí me está que Chanti en Dubái. Está tocando flauta y tragándose la melodía. A mí me está que Chanti en Dubái. Le están dando lengua como Indie Flow. A mí me está que Chanti en Dubái. Ahora lo ves. No, 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 no. Ahí me está que Chanti en Dubái. Se está hospedando en el Hotel Mamarraja. En el Mamarraja Inn. En el casino. En el Mamarraja Lodge. Ahí me está que Chanti en Dubái. Chanti Califa, Chanti Verga. Ahí me está que Chanti en Dubái. Ah, está ordeñando árabe. Ordeñando árabe. Ahí me está que Chanti en Dubái. Ahí me está que Chanti en Dubái. Como diría mi amigo árabe. Leche va, leche viene. Ya, ya, ya. Es que dijeron que se ha encontrado con clavadinos. Clavadinos, árabinos. Ah, con clavadinos. Era ya, ya, ya. Lo voy a cortar porque Billy insistía que hiciera ese. Sí, qué mal, Billy. Y yo no quería hacerlo, yo no quería hacerlo. Ya lo respeta, Billy. Ya lo quité, lo quité. Bueno, pues para el último. Ustedes saben que está el revolú este de Gigi Fernández con... Con Mónica Pui. No vas a ver la risa. ¿Verdad? Entonces, pues... Pues ayer salió el revolú de que sí, supuestamente. Ya le estaba corrigiendo la del canal de tenis. Que mira, pero es que... Yo fui la puertorriqueña, la pelea puertorriqueña y gané. Dos medallas, ¿no? Sí, sí. Dos medallas. Represento a Estados Unidos, pero fui puertorriqueña, ¿no? ¡No me voy a ganar! ¡No me voy a ganar! Sí. Y Mónica Pui. Ustedes saben que Mónica Pui está molesta con Gigi Fernández. Incluso la bloqueó en las redes sociales desde octubre. Desde octubre la bloqueó en las redes sociales. Por eso, este lleno blanco, su bulero, dice de la siguiente manera. Vamos a buscarla aquí. Billy, no enviaste su vaso, ¿verdad? Ahí está. Sí, para nada. Ahí está. Ahora. Si Gigi Fernández coge a Mónica Pui. Que la canta en la cara. Yo no quiero coger llamada para esto, Billy. 622-9470. 622-9470. Si Gigi Fernández coge a Mónica Pui. Y con esto, nos despedimos. Ay, esto no pinta bien. Si Gigi Fernández coge a Mónica Pui. Le hace una totostomía. Si Gigi Fernández coge a Mónica Pui. Le va a hacer que a las pelotitas, a ver si son más peluas. Si Gigi Fernández coge a Mónica Pui. Le lambe la raqueta. Si Gigi Fernández coge a Mónica Pui. En vez de la lambada, va a cantarle la lambida. Si Gigi Fernández coge a Mónica Pui. Cuando yo te vi, a mí se me paró. A mí se me paró. Gracias.